¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo guiamos! ¡Lo guiamos! Si no, le dimos más gracias a ti, pero padre, como padre, aunque te haya suelto. ¿Ya qué? A ver, si lo quieres madre, hazlo suelto. ¡Claro! Se lo madre, hazlo suelto. Lo que te digo es... ¡Bravo! ¡Bravo que estés suelto! ¡No, sí!